La Sociedad Dominicana de Cardiología 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 Cardiólogos, cardiólogas, representantes de la industria farmacéutica, amigos todos. La Sociedad Dominicana de Cardiología les da la más cordial bienvenida a este magno evento, a la vez que agradece su participación. Este acto ha sido concebido, organizado, consensuado con la finalidad de ofrecerles una jornada que pueda llenar sus expectativas con relación a lo que es la cardiología en la actualidad. Hablemos un poquito entonces de enfermedad cardiovascular y lo que sabemos es que la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares sigue en aumento y lo hará al menos hasta el año 2025. El aumento de la esperanza de vida logrado, entre otras razones, por disponer de tratamientos más eficaces, unido a una incidencia de la enfermedad que no disminuirá hasta que no controlemos correctamente los factores de riesgo cardiovasculares, hace que en nuestra población el número de enfermos cardiovasculares sea cada vez mayor y eso es lo que hemos venido observando. Entre los tratamientos eficaces se incluyen varios factores que han sido determinantes, como el agrupamiento de todas las disciplinas que están involucradas en el manejo del paciente con enfermedad cardiovascular, ya que este ha generado una mejor calidad asistencial y de investigación en lo que se refiere a esta patología. Por otro lado, la tecnología sanitaria ha sido el motor de la medicina durante los últimos 30 años y la cardiología ha sido una de las disciplinas médicas en la que el desarrollo tecnológico ha tenido un mayor impacto. La época actual de la cardiología está caracterizada por el gran avance y un desarrollo que se ha puesto a disposición de los cardiólogos con un vasto arsenal tecnológico que ha enriquecido y hecho avanzar la cardiología clínica y terapéutica de una forma impresionante. De hecho, este desarrollo ha llegado a transformar la especialidad al menos en cuatro subespecialidades, que son la ritmología, la cardiología intervencionista, la imagen cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Los avances más relevantes en los procesos diagnósticos se han producido a través de las técnicas de imágenes, como lo es la angiotomografía de las arterias coronarias, por ejemplo. Y respecto a los procesos terapéuticos en la cardiología es muy notable, la colocación de prótesis valvulares por medio de un catéter volviendo luminal, hemos avanzado mucho, o sea, a través de la arteria femoral, por ejemplo. El tratamiento farmacológico también se ha desarrollado. La llegada de los nuevos anticoagulantes orales, fármacos más cómodos, más seguros y más eficaces, y la tan esperada polipíldora capaz de tratar y controlar a la vez varios factores de riesgo de la enfermedad. La atención de los pacientes cardiovasculares también se ha modificado con el desarrollo de la telemedicina, ubicando dispositivos en domicilio de los pacientes para obtener información diagnóstica, que es enviada automáticamente a los centros de salud, incluso al médico que permite detectar cambios en su estado y alertas que pudieran requerir una intervención y un mejor beneficio para nuestros pacientes. Avances en la clínica, las imágenes y el tratamiento serán el centro de esta actividad. Además, estarán presentes temas relacionados a los diversos e interesantes cambios en la cardiología a nivel mundial que se han producido en los últimos meses, que incluso estos cambios han generado importantes controversias. Así que la Sociedad Dominicana de Cardiología nuevamente les da la más cordial bienvenida y espera que esta jornada actual, esta cardiología actual 2014, pueda llenar todas sus expectativas. Buenos días y muchas gracias. Gracias, doctora Carmen Encarnación Roa, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Sus palabras. El mundo de la clínica, las imágenes y el tratamiento son temas que se van a tratar en esta jornada y está dedicado a un gran maestro de la medicina de la República Dominicana, a un hombre que ha sido formador de generaciones. Les invitamos a ver este video. Carlos Rogelio Lamarche Rey, nació un 4 de noviembre en Ciudad Nueva, Santo Domingo. Hijo del reconocido médico Rogelio Lamarche Soto y de María Elena Rey, graduado cum laude en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1960. Luego de graduarse se traslada a México, donde realiza la especialidad en enfermedades cardiovasculares en el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Es en México donde conoce a su esposa Silvia Madragón, con quien procreó tres hijos, Carlos, Sibila y Sandra. Durante su carrera profesional, fue fundador, coordinador y director de la Residencia de Postgrado de Cardiología del Hospital Doctor Salvador Gautier, miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Docencia y Enseñanza de dicho hospital. Con más de 30 años de labor docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy el Servicio de Cardiología y el Departamento de Enseñanza de Postgrado en Cardiología lleva el nombre de Dr. Carlos Lamarche Rey. Entre sus logros se encuentra la publicación de varios libros de medicina interna y cardiología. Ha sido reconocido como el maestro de la medicina dominicana por la Asociación Médica Dominicana. Miembro fundador y presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología recibió la medalla al mérito de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología. Carlos dirijo este homenaje a nombre de todos los médicos del Instituto Nacional de Cardiología, tu casa, dando un sentido, un mensaje de admiración de esta dirección general. Porque poca gente queda ligada al instituto como tú, siempre enviando a las generaciones a continuar sus estudios a esta institución, continuando la liga con tu alma madre. Felicidades, Carlos, por este sentido homenaje que te da tu sociedad. De su padre, además de su inclinación por la medicina, heredó el amor al deporte. Tuvo el honor de ser jefe de la delegación dominicana en los Juegos Olímpicos de Montreal y Moscú. Fue vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano por 12 años consecutivos y presidente y fundador de la Federación de Medicina Deportiva. Abuelo te amo, abuelo de mi corazón, siempre me cuido, abuelo, abuelo, te amo mucho. Nunca te olvidaré, pero nunca, nunca, mamá, te olvidaré, abuelito, te amo. Darle primero gracias a Dios por tenerlo como Padre. Gracias porque Él ha sido mi guía, mi ejemplo, mi pauta a seguir. Gracias porque lo he disfrutado y porque Él ha disfrutado también de nuestra familia. Gracias a ti, Padre, por haber marcado mi vida y por haber marcado la de muchos más. Dios te bendiga. Hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Amigo, gran hijo, guía, consejero y padre de muchos. Soñador que ha luchado y alcanzado sus metas. El doctor Lamar Cherrey ha sido ejemplo de trabajo y dedicación, entregando su vida a la medicina dominicana. Por su gran humanismo, entrega y amor a su trabajo, hoy la Sociedad Dominicana de Cardiología reconoce su labor y se complace en darle reconocimiento a uno de los grandes. Doctor Carlos Lamar Cherrey, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología y miembro fundador. Hoy todos se ponen de pie para ovacionar, es un momento muy especial. La Junta Directiva también se pone de pie. Por causa de espacio y porque todos quieren participar en la entrega de esta placa, todos van a bajar al frente. Por favor, doctora, todos sus compañeros van a bajar al frente. Estos aplausos son aplausos de reconocimiento y de honra. Todos los miembros de la mesa nos pueden acompañar al frente para que así entregar la placa que dice de esta manera Sociedad Dominicana de Cardiología, fundada el 16 de abril de 1962. La Sociedad Dominicana de Cardiología reconoce al doctor Carlos Lamar Cherrey por su extraordinario aporte a la medicina y a la cardiología dominicana, propulsor de proyectos, creador de oportunidades de desarrollo en cada ser humano que tuvo la oportunidad de crecer a su lado, generador del gran desarrollo con que cuenta la cardiología en República Dominicana hoy día. Por su gran humanismo, entrega, dedicación, amor a su trabajo, hoy reconocemos su ardua labor. La Sociedad Dominicana de Cardiología le estará eternamente agradecida. Dada en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el día 25 de abril, 26 del año 2014. Doctora Carmen Encarnación Roa, presidenta. Señor secretario general, doctor Donaldo Collado. Sus compañeros médicos, colegas de pie, aplauden mientras la doctora Carmen Encarnación y cada uno de los miembros de la mesa, representantes de sectores de salud de la República Dominicana y miembros de la Junta Directiva, entregan esta placa de reconocimiento a un formador de generaciones de cardiólogos a lo ancho y largo de la República Dominicana. Así es, esta es la foto para la posteridad. Una foto con cada uno de los miembros de la Junta Directiva y se acerca al doctor Donaldo Collado, secretario general. Él quiere estar cerca de hoy a quien le estamos entregando este reconocimiento, ser parte activa de esa historia que cada día está realizando la Sociedad Dominicana de Cardiología. Gracias a los integrantes de la mesa pueden subir de nuevo. Y entonces, doctor Carlos Lamarchez Rey, es el momento para sus palabras. Cada uno de ellos quiere tomar turnos para tomarse una foto al lado del doctor Carlos Lamarchez Rey. Les pido a los demás que continúen subiendo, por favor, a la mesa. Y entonces luego tendremos más oportunidades. Sí, va a hablar el doctor. Tenemos más oportunidades para tomarnos fotos con el doctor Carlos Lamarchez Rey. Doctor, es la oportunidad para que usted tenga sus palabras. Él fue el fundador de las residencias de cardiología del Instituto Dominicano del Seguro Social. Por eso decimos que él ha formado generaciones de cardiólogos a lo alto y lo ancho de la geografía nacional. Es un legado que continúa con nosotros aún hoy. Buen día o buenos días a todos y a todas. Realmente me han cogido un poco fuera de base. Y cuando se hacía la presentación, se me salieron las lágrimas. Yo creo que más que hablar de mí, yo debo de hablar un poco, si me lo permiten, de quienes me han movido en este sentido. Primero, a mi padre, Rogelio de la Mancha, a mi madre, María Elena, por haberme dado la educación y el corazón. A mi familia, aquí presente, mi esposa Silvia, del Instituto de Cardiología de México, mi hija Silvila, Sandra, miembro actual, y mi hijo Carlos, que están afuera. Que han comprendido el esfuerzo que uno hace y el alejamiento que esto a veces lleva en relación con la familia. Y uno lo sabe, porque hay que entregarse. Pero hay gentes que no puedo dejar de nombrar, y voy a empezar por República Dominicana. Yo creo que uno de mis inspiradores fue el doctor Manuel Tejada Florentino. Hombre meritorio que fundó el primer servicio de cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología en 1951, después que vino de México, del Instituto de Cardiología de México, donde fue ayudante voluntario. A tiempo completo, el doctor influyó enormemente en mí por su forma de ser. Al doctor Nicolás Fichardo, que es posiblemente la lumbrera más grande que ha dado la República Dominicana, ya que era cardiólogo, primero de los cardiólogos de grado, neurólogo, internista, y todas las cosas. Y trabajador incansable. También tengo que darle las gracias a tanta y tanta gente, pero estoy buscando lo principal, al doctor Escribón Oliveira, y al doctor Fernández Caminero, quien después de yo fallar en dos ocasiones, para salir fuera, primero a Francia, porque no concedieron visa, y después a Estados Unidos, porque tampoco me concedieron la visa, pero ellos me dijeron, pero vamos a México, y en México fui, y México me acogió... y México me acogió en una forma extraordinaria, hasta mi esposa me dio. Creo que en México conocí primero a un hombre extraordinario, a un humanista, a un maestro, a un visionario, a un inmortal, que es el maestro Inmancio Chávez, que fundó el Instituto de Cardiología. Y oyéndolo hablar, me inspiré y dije, lo que él ha hecho aquí, yo creo que yo lo puedo hacer en Santo Domingo, en pequeña escala, por lo menos en el hospital donde trabajo. Y así fue que salió la posibilidad de crear el instituto, de crear en el instituto las residencias, y específicamente en este caso la residencia de cardiología. Fue gracias a la cancelación de un médico que no sé si está aquí, Rafael González de Peña, que era el director del de la agrupación médica. Y entonces eso provocó una fuerte huelga donde yo era el secretario general y Cano era el presidente del MD. Y la huelga después de tres meses triunfó. Y las peticiones que hicimos fueron, primero, la derogación de la ley 129, que daba facultad al gerente general para nombrar, para cancelar y trasladar como hizo a los médicos de allá, jefe de la agrupación. Eso fue aceptado segundo que la ley 6097 fuera no solamente para salud pública, sino para el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Pues realmente nosotros hicimos una ley 60, que no era 6097, a la muerte de Trujillo en el instituto. Pero cuando se aprobó esa ley, se aprobó solamente para los hospitales de salud pública. Y nosotros luchamos para que esa ley de concurso se pasara a ser ley en el seguro social y así fue. La tercera propuesta fue, digo, yo sería la cuarta, porque la primera propuesta fue que se eliminara o se suspendiera la cancelación del doctor Rafael González de Peña y del doctor Martínez Anderson. Y entonces la cuarta fue que se crearan las residencias médicas en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Conseguimos que se mandaran a México, al exterior, los que pasaban por allá, que se pagara el viaje, que se le dieran viáticos y que se le, cuando regresaran, se le dieran dos años, primero uno y después dos años de pasantía para que en lo que ellos se arreglaban dentro de la sociedad. De manera, pues, que a México le agradezco mucho. hay una canción que decía de Cuco Sánchez, yo no soy monedista de oro para que todos me quieran. Yo tampoco era monedista de oro, pero todos me quisieron. Gracias. Y fruto de ese amor y de ese querer y de esas relaciones desde el maestro Chávez, el maestro el vaquero, el maestro, todos, 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 todos me quisieron. Y creo que cuando estuve en la sociedad de cardiología dirigiendo, lo invitamos casi a todos. Es más que allá me decían cuándo me va a invitar a mí, cuándo paso por allá y realmente cuando llegó el doctor Atien, que fue mi compañero de graduación y de estudio, me dijo lo que tú quieras del instituto es tuyo. Así fue. Violamos hasta los estatutos y pudimos mandar gente a pasar seis meses en la especialidad o su especialidad que nosotros queríamos que era la que necesitábamos. Le dieron una acogida tremenda a todos y por eso eternamente mi corazón para Fauciatier y demás. Aquí vimos ahora a Martínez Ríos que también fue compañero en las rotaciones de allá y realmente el instituto fue para mí como un potosí y su ayuda fue inmensa. De eso me siento eternamente agradecido. Pero para mí, para mí, lo más grande de todo esto, lo principal de todo esto, el mayor orgullo de todo esto que yo tengo son los residentes que se han pasado y que hoy son médicos cariólogos reconocidos en todo el país y ellos me llenan de orgullo y siempre he dicho que ustedes me han dado más satisfacción a mí que yo a ustedes. Muchas gracias. Eso es, gracias. Doctor Carlos La Marche Rey, un orgullo nacional, miembro fundador de la Sociedad Dominicana de Cardiología, sus compañeros, compañeras, muchos de sus alumnos le abrazan y le saludan, este es el mejor reconocimiento. Hay mucha motivación para acercarse al doctor, así que este es el momento. Nosotros vamos a continuar con esta jornada internacional, Cardiología actual 2014, 52 aniversario. Gracias a la mesa, gracias a todos ustedes. Continuamos, su maestra de ceremonias, Angélica Vargas, buenos días. Gracias. 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 ¡Gracias!